Este lunes 30 de septiembre fue entregado a los legisladores del Congreso local el documento que contiene el tercer informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que comprende las labores de todo un año y los avances que se han tenido en algunos sectores. Voy a presentar ante ustedes el tercer informe de gobierno del Estado de Nayarit, un documento que refleja el trabajo comprometido y el esfuerzo conjunto de la Administración Pública Estatal en el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. En este ejercicio informativo se exponen cinco ejes rectores. Bienestar social Priorizar el acceso a servicios de calidad en salud, educación y bienestar, impulsando la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de Nayarit. Pues vemos muchas carencias, así como ineficaz, no hay, estamos en el olvido, estamos como marginados, discriminados. Desarrollo económico sostenible Sí te alcanza para lo básico, la canasta básica, pagar una renta, si tienes un carrito, pues sí echarle gasolina. De vez en cuando sí dijeran por ahí salir a la playa a comer, pero así para vivir, digamos, bien, bien, la verdad no alcanza. Ahorita tienes que tener de dos o a tres trabajos. Gobernanza y seguridad Vivimos tiempos en los que mucha gente, hombres y mujeres, no consideran las vidas de las mujeres como importantes, los ven como que si fueran bienes de los cuales pueden disponer. Lamentablemente, cuando nosotros instalamos esta legislatura, sucedió un caso que cimbró a la sociedad nayaritana. Los contrastes salen a flote, el discurso, se presentará al público el próximo 11 de octubre, pero es usted quien tiene la última opinión. Con una edición de Kenia Alvarado e imágenes de Juan Pedro Medina, Alberto Cardona, Mega Noticias.